Durante su homilia de este jueves en casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó la parábola del rico Epulón, un hombre que vestía la mejor ropa y acudía a las mejores cenas, pero no se dio cuenta de que a la puerta de su casa estaba Lázaro, un hombre lleno de heridas. E quel Lázaro, con i suoi bisogni, le sue miserie, le sue malattie, era proprio il Signore che bussava la porta, perché quest'uomo aprisse il cuore e la misericordia potesse entrare. Manu, lui non vedeva, soltanto era chiuso. Per lui, oltre la porta, non c'era niente. Francisco también reflexionó sobre lo que llamó la burbuja de la vanidad. Dijo que la incapacidad de ver a los otros impide ver el mundo que hay fuera de sus puertas cerradas. Entre los que acudieron en la misa se encontraba el sacerdote iraquí Diyazid, dos veces secuestrado por el Estado Islámico. ¡Gracias! ¡Gracias!